¡Hola, hola! ¡Muy buenas noches a toda la gente presente! Tengo el orgullo de presentar a la nueva sensación de Bolivia ¡Aquí está Giovanna Palma y la agrupación Carencia de Amor! ¡En vivo! ¡Hey, hey, hey! ¡Zapateamos, zapateamos! ¡Y eso dice! Lloro por tu amor, lloro por tu querer Sufro por tu traición, pego porque me duele Lloro por tu amor, lloro por tu querer Lloro por tu traición, pego porque me duele ¡Arriba, arriba! Puedo hacer simpacita, si con traición me pagaste Puedo hacer... ¡Ay, Cholita! Si con traición me pagaste Zalai, Zalai, para ti Cholita ¡Hey, hey, eso! ¡Zapateamos, zapateamos! Cuando dices en qué momento te conocí ¡Maldita suerte! ¡Fuerte, fuerte! Lloro por esta suerte Que te dio esta vida Lloro por ti, maldita Lloro porque te quiero Lloro por esta suerte Que te dio esta vida Lloro por ti, maldita Lloro por ti, maldita Que puedo hacer simpacita, si con traición me pagaste Que puedo hacer... ¡Ay, Cholita! Si con traición me pagaste ¡Arriba la alegría! ¡Bailamos, bailamos todos! ¡Así como te gusta, Cholita! ¡Ale a ti con mucho cariño! ¡Canto vueltitas, vueltitas! ¡Mueve la poñera! ¡Mueve la cintura! Los enamorados ¡Cantamos, cantamos fuerte! ¡Sí, sí! Lloro por tu amor Lloro por tu querer Susurro por tu traición Dejo porque me duele Lloro por tu amor Lloro por tu querer Sufro por tu traición Dejo porque me duele Que puedo hacer simpacita, si con traición me pagaste Que puedo hacer... Lloro por tu querer Lloro por tu querer Con traición me pagaste ¡Zapateado! ¡Zap, zap, zap, zapatialito! ¡Zap, zap, zap, zapatialito! ¡Zap, zap, zapatialito! ¡Zalí Bolivia! ¡Viva! ¡Eso es eso! Y esto es La agrupación Carencia de amor Para ti, para ti ¡Ey! 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 Donde están los que están con la cervecita, arriba, arriba Y seguimos